El presidente municipal de Cuauhtitlán, Iscali, Víctor Estrada, informó que el presupuesto para obra pública en el 2017 será duplicado. Durante la entrega de la calle Río Papaloapan, ubicada en Colinas del Lago, el edil explicó que el objetivo de incrementar el presupuesto es duplicar el número de vialidades reparadas. En la medida de las posibilidades se buscará que sea el doble, estamos hablando hoy de 22 vialidades con 100 millones de pesos, bueno con 100 millones más tenemos hablando de más de 40 vialidades. En 2016 el gobierno municipal reparó 15 kilómetros de calles y avenidas principales, por lo que la idea es llegar a más de 30 kilómetros en 2017. Y más de 15 kilómetros lineales para el siguiente año, estaremos hablando casi 30 cuando menos. Y que estamos tratando, repito, de hacer y reconstruir el municipio.